DJ Luis Fuentes Bien, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Bien, seguimos Bien, seguimos Bien, seguimos Bien, llegamos Bien, seguimos 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 個人 chauffe, creo ja,ikke irse Bien, seguimos Bien, seguimos Bien, seguimos Bien, seguimos ok, 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 vamonos para, vamonos para alí, para acá vamos a hacer esta calle X uy, uy, me había estampillado ahí bien ok 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 bien última vuelta uy, uy, uy uy, uy vamos, ganamos ok vamos a hacer este rapidito, este circuito perdón, creo que es aceleración, por aquí, no, por aquí nada por aquí, aceleración ok ok bueno Bien. Ganamos, 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 ganamos. Ok. Ok. Vamos a hacer este rapidele. Vamos a hacer este rapide. 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 Me están empujando. O sea, como están diciendo, apúrate. Vamos a hacer este rapide. 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 Agredamos, agredamos. Gracias. Veniendo con esa curva. Gracias. 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 bien voy Gracias por ver el video. Bien, arranquemos. Forza. Ya, audio, ahora lo voy a alcanzar, ¿eh? Comiendo el programa. Venga, saca por acá, re bufo, re bufo. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó. ¡Oh, shit! No sé qué le pasó. No sé qué le pasó. No sé qué. No sé qué le pasó. bravo 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 tengo un olor rarísimo aquí en mi tengo un olor raro en el cuarto como disculpa las palabras, así como vómito, vuelve extraño voy a cortar la grabación porque no aguanto el olor de todas maneras ya dije ya, por la que no íbamos a cerrar uy, que efecto estaré listo o sea, fue un poquito de dolor, no sé y 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 vamos bien por un momento y 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 e y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.